Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos chicos a un nuevo análisis de Operación Triunfo 2018, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis de Operación Triunfo 2018 y bienvenidos a un nuevo análisis de una nueva gala, concretamente la gala que se ha emitido esta noche, la gala número 3 de OT 2018. Lo primero, gracias por el apoyo a estos análisis de OT 2018. Chicos, si la semana que viene queréis nuevo análisis, lo que tenéis que hacer es seguir dándole muchísimo cariño con vuestras visitas y con vuestros likes. Me ahogo y todo. Bueno chicos, nos hemos encontrado con una gala en la que a mi parecer ha habido más nivel que la semana pasada, a pesar de que bueno, pues ha habido algunos fallitos y demás, de los cuales voy a dar mi opinión. Bueno, vamos a ver quién ha sido el expulsado, expulsada, favorito, nominados, etc. Bueno, lo primero, el tema grupal, viva la vida de Coldplay. Creo que no han igualado a lo mejor lo bien que estuvo This Is Me, pero sin duda yo creo que han mejorado muchísimo, concretamente, el tema grupal de la semana pasada. Creo que el de esta semana ha estado muchísimo mejor. Creo que lo han hecho muchísimo más coral y ahí se ha notado. Empezamos con Dave, que ha interpretado la canción Rock and Roll Boomerang de Miguel Ríos. Creo que es una canción que, bueno, que no la ha defendido mal, pero que era, tal y como ha dicho el jurado, creo que es un estilo que no le pega y eso le podía perjudicar o no. Creo que le ha faltado muchísimo espíritu rockero que quería dar y que va acompañado de esta canción. Bueno, África con Good Is A Woman de Ariana Grande. Creo que ha empezado un poquito baja, pero a medida que ha ido avanzando la canción se ha crecido y ha interpretado la canción muy bien. Sin duda yo creo que es, si no la mejor, de las mejores canciones que ha hecho África en Operación Triunfo. Carlos y María contigo del Canto del Loco. Les he visto bien, aunque creo que a Carlos le vi, yo creo que transmitía muchísimo más con la canción de la semana pasada. Creo que la semana pasada lo hizo muchísimo mejor, aunque esta semana también la ha hecho bien. Y María creo que ha mejorado. Creo que María sí que ha mejorado con respecto a la semana pasada. Aunque yo creo que entre los dos ha faltado un poco más de compenetración. Vamos con Famous y Noelia con la canción What A Full Belips. Creo que los dos han estado muy bien. Sí que es verdad que en el estribillo, a lo mejor en alguna parte del falsete, sí que es verdad que a lo mejor se les ha podido oír un poco. La canción aún así es muy complicada, pero la han hecho muy bien. Mick y Joan con Friday In My Love. Yo creo que es una canción que, bueno, que ha ocurrido ya. Creo que no es una canción que haya destacado esta noche. A pesar de que yo creo que la han defendido bien, pero es una canción como que ha pasado un poco de largo. Sabela y Marilia, como quieres que te quiera, de Rosario. Creo que las dos han estado muy bien. Han conseguido transmitir, han conseguido llegar. Y aparte la han interpretado muy, muy bien. Por lo que para mí ha sido una de las mejores de la noche. Marta y Alba Reche con Just Give Me A Reasons de Pink. La han hecho muy bien. Estoy de acuerdo con el jurado de que no ha sido ni de lejos la mejor actuación de Alba. Creo que Marta lo ha hecho muchísimo mejor. Y eso se ha notado, sin duda. Natalia y Damion con Lo Siento. Para mí me han encantado los dos. Creo que han estado muy bien. Creo que han llegado, han transmitido. Y es una canción que yo creo que han hecho muy bien. Finalmente Julia con Born This Way de Lady Gaga. Cuando se la dieron me daba un poquito de miedo. Porque no habíamos visto a Julia en ese registro. Pero lo ha hecho bastante bien. Aunque creo que le ha faltado un toque. A lo mejor un poquito más gamberro. Vamos con... Bueno, también hemos tenido la actuación de Blast Can Talk. Cuyo disco, chicos, es una auténtica pasada. Y hoy ha hecho una actuación bestial, sin duda. Bueno, ha llegado el momento de ver quién ha sido el ex. El ex.pulsado de esta semana con el 80% de los votos. La audiencia ha decidido que sea Dabe el que continúe una semana más. En la Academia y África se convierte en la segunda expulsada. Así que es verdad que yo a lo largo de esta semana he votado África. Porque es una de las concursantes que más me ha gustado de esta edición de Operación Triunfo. Y sin duda me da muchísima pena que se vaya. El favorito de esta semana, las tres nominadas han sido Julia, Alba y Natalia. Lo bueno que cada semana estamos viendo una favorita distinta. Esta semana ha sido Julia, que yo creo que ha hecho mucho esfuerzo y se lo merece. El jurado ha decidido poner cuatro nuevos nominados, como tiene que ser. Dabe, Miki, Joan y Damia. Los profesores han decidido salvar a Miki, que yo te lo juro lo esperaba. O sea, os lo juro porque cuando estaba viéndolo y Noemí estaba a punto de decir quién era el que iban a salvar. Yo por dentro he dicho Miki, porque como que veía que me iban a salvar a Miki, así ha sido. Y finalmente los concursantes, los compañeros han decidido salvar a Dabe con cinco votos. Cuatro han sido en ese caso para Joan y uno para Damian. Y finalmente los dos nominados de esta semana son Damian y Joan. Tengo claro exactamente a quién voy a votar, porque creo que en general de trayectoria que hemos vivido, creo que Damian ha hecho muchísimas mejores actuaciones que Joan. Veremos quién se va la semana que viene, pero veremos qué canciones van a defender como nominados. Pero bueno, eso lo veremos dentro de siete días. Aquí chicos, en un nuevo análisis de Operación Triunfo 2018. Cualquier comentario sobre las actuaciones, sobre la gala, nos lo podéis dejar justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Y como siempre podéis votar la gala en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte ningún nuevo análisis de OT 2018 aquí en Play Again? Pues vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También os recomendamos que os paséis y nos sigáis por redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo... Me ahogo chicos. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos. Chao chicos.